El pasado lunes 24 de diciembre el mundo de la política en México se vio ensombrecido tras darse a conocer la noticia de la muerte de la ex gobernadora del Puebla, Marta Erika Alonso y el ex senador Rafael Moreno Valle. La pareja perdió la vida en un trágico accidente aéreo durante la tarde de ayer cuando se disponían a viajar del estado de Puebla a la Ciudad de México. Hasta este momento se sabe que todo se trató de un accidente, sin embargo, el presidente de la nación se comprometió a investigar todo sobre este trágico suceso. Tras el hecho, diversas personalidades de la política se pronunciaron al respecto, entre ellas, la senadora del Partido Acción Nacional, PAN, Kenia López quien reveló a la prensa cuál fue el último mensaje que envió Rafael Moreno Valle al grupo de WhatsApp de los legisladores. El PAN necesita unidad o al menos aprender a tenerla. Esas fueron las últimas palabras del entonces coordinador de los senadores del PAN en un chat privado con toda la bancada. Distintas personalidades expresaron sus condolencias a través de las redes sociales, entre ellos, Noroña, quien causó gran polémica por no sólo haber enviado sus condolencias, sino por acusar a Moreno Valle de terrible y a su esposa, Marta Erika Alonso, de su cómplice. Hasta este momento no se tienen más detalles de las causas del accidente, pero se espera más información en los próximos días. ¿Qué opinas de la tragedia? Con información de Letra Roja y Frontera Info anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!